Dale meca No solo para abajo Vamos Levantemosla Dale si esta empezando Levantes Levantes Estos mocos Dale vamos Estamos turco Guardia saca este brazo Tengo miedo Cuidado dale Estos mocos Dale vamos Estamos turco Guardia saca este brazo Tengo miedo Cuidado dale 1,2,3 Va temblar heavy No sabe como va a sonar eso Uy cuidado No 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 No